La verdad es que creo que ha sido un acto de gran lucidez, porque los autores han conseguido vincular muy bien los retos del regulador y los retos que tienen las personas de a pie, que estamos viviendo estos cambios de una forma muy evidente, pero que por otra parte a veces estamos muy perdidos porque va todo tan rápido que no podemos entender una cosa y ya nos viene otra. Con lo cual, contenta de haber estado aquí, feliz porque son dos grandes amigos y creo que es una contribución muy necesaria y muy interesante. Me parece no solamente interesante, sino que me parece necesario plantear unos retos a nivel global que tenemos que mirar cómo las instituciones se anticipan, pero no solamente se anticipan, sino que también las entienden y las leen en clave democrática. Con lo cual, es un agradecimiento por esta inteligencia que han puesto al servicio de la sociedad y sobre todo que desde la política, en mi caso, tenemos que tomar nota para anticiparnos y sobre todo, como digo, para reforzar y profundizar desde el eje democrático para hacer frente a estos retos que se nos plantean. La presentación del libro de Roger Montagnola y de Ignacio Ibelda, yo creo que ha sido extraordinaria. Nos invita a este libro de los 10 retos, sin duda, a reflexionar de una manera profunda y serena sobre los grandes desafíos que nos estamos planteando con esta evolución, o casi ya revolución económica, tecnológica, cultural y social. Y, bien, cómo ha de ir la ciudadanía encarando en la sociedad esta nueva realidad que esta transformación tecnológica está llevando a cabo. Creo que es fundamental, como ellos hacen, que solo si somos capaces de colocar a la dignidad y la vida humana en el centro de todo desarrollo tecnológico, económico, cultural y sociológico, como bien superior a proteger, seremos capaces de construir ordenamientos jurídicos sólidos y solidarios que nos ayudarán a hacer progresar la humanidad. Yo creo que, sin duda, esta obra contribuye al progreso, contribuye a sustentarnos en los valores humanistas que siempre han de presidir todo desarrollo, como son también la igualdad, la libertad, la justicia y la dignidad. Así que felicitar a los autores por este éxito, por esta presentación tan amena que ha resultado la presente y dar las gracias a los asistentes que hoy se han congregado aquí. Me ha parecido un libro muy interesante. Hay muchos libros que hablan de las revoluciones tecnológicas, pero hay muy pocos que además de la revolución tecnológica nos hagan reflexionar sobre cómo debemos regularlas en el futuro, sobre qué normas nos tenemos que dar para convivir con esos cambios tecnológicos respetando los derechos fundamentales de las personas. La verdad es que hay tres retos o tres cuestiones que se han mencionado también en esta presentación. Los temas de cambio climático, los temas de la alimentación a base de insectos, los temas de impresión de carnes y de carne sintética. Y me encanta, creo que se ha dado una reflexión muy interesante en esta presentación acerca de las consecuencias sociales que puede causar un cambio en estas cuestiones. Realmente todo lo que eso puede llevar en un futuro es algo que nos debería hacer pensar como sociedad, cómo regular o cómo organizar todas estas cuestiones. El sector audiovisual es un sector enormemente competitivo y muy adaptable. Se adapta siempre a todos los cambios que ha habido a lo largo de su historia y prueba de ello es cómo se ha adaptado a esta pandemia.